¿Cómo está la sabrosa muchachada de YouTube? Hoy como ves en la descripción del video, llegó la última versión del WhatsApp Plus de AlexMods, para alegría de todos, y no solo trae su actualización para que puedas vincularla con tu WhatsApp normal, sino para instalarla directamente, sin necesidad del WhatsApp normal. Pero, 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 no te me aloques todavía, hay dos cosas que debes saber para que lo instales correctamente, en serio, es muy importante, así que vamos paso a paso con esta versión 17.76. Pero antes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, para estar al tanto de tus mods de WhatsApp favoritos. Y como siempre, lo primero que vamos a hacer es entrar a Google y escribir José Matsu. Una vez aquí, vamos a la primera opción que dice WhatsApp Plus, última versión 2024. También hay otros temas, como crear videos con voces famosos, pero este es el que nos interesa. Una vez dentro, vamos a bajar un poquito hasta este botón, para descargar la última versión de los principales desarrolladores de WhatsApp Plus. Aunque claro, más abajo también están mis más de 800 temas personalizados que ustedes siempre me piden, divididos por categorías. Pero ya les he explicado en otros videos, cómo es que los pueden agregar a su WhatsApp Plus. Así que vamos a este botón para descargar la última versión de WhatsApp Plus. Una vez dentro, vamos a bajar un poquito, y vamos a ver primero la última versión de WhatsApp Plus de Fowat, que salió hace poquitos días, y aquí está la versión 17.76 Pro y normal del WhatsApp Plus de AlexMods. Esta versión 17.76 se puede instalar sin necesidad de que la vincules con tu WhatsApp normal. Pero lo que sí te aclaro es que AlexMods dijo que esta versión es una versión mejorada, casi definitiva, pero no es 100% seguro de que en el futuro te puedan bloquear temporalmente la cuenta, si es que usas la versión normal. De hecho, la versión 17.76 Pro, esa sí funciona perfecto, con cero riesgo de ban, y la puedes usar mientras AlexMods aún sigue trabajando en su versión definitiva, que ya va a salir dentro de pocos días, sin necesidad de tener que vincular. Y tampoco vas a tener que preocuparte por el hecho de que tu WhatsApp Plus está por expirar. Una vez que le damos a descargar, es normal que aparezca un mensajito que dice que las APK podrían ser reñinas, pero ya sabemos que WhatsApp Plus de AlexMods es 100% seguro. Y bueno, ya empezó la descarga, y lo que también es interesante es que muchas funciones de este WhatsApp Plus vuelven a estar habilitadas en esta versión 17.76. Y antes de instalar, te quiero mostrar que como te dije en mi anterior video, tengo aquí el WhatsApp normal con las funciones y el uso normal que le doy, porque este es mi WhatsApp oficial, y también tengo este WhatsApp normal vinculado a mi WhatsApp Plus de Fowat, el cual expliqué justamente ayer sobre las actualizaciones de esta versión. Y ahora vamos a instalar, no importa que tengas el normal y el Fowat a la vez, a pesar de eso tú puedes instalar también el WhatsApp Plus de AlexMods, aunque claro, si quieres también te borras el Fowat o algún otro mod que tengas, pero al menos necesitas la versión del WhatsApp normal. Y en este caso le damos a instalar, como te digo, no importa que tengas otro WhatsApp Plus, puedes tener diferentes WhatsApp Plus de diferentes desarrolladores, y además no hay necesidad tampoco de tener que desinstalar la Play Protect para instalar el WhatsApp Plus de AlexMods o el de Fowat, ya que ambos son desarrolladores que se preocupan mucho por tu seguridad. Como ves aquí, mi sistema Android ha detectado que este WhatsApp Plus de Fowat, de AlexMods, perdón, es completamente seguro. Aunque claro, una vez un suscriptor me dijo, José Matsu, instalé el WhatsApp Plus de AlexMods, y me salió que la Play Protect lo detectaba como una amenaza. Esto es porque tal vez han instalado una versión demasiado antigua, pero si siempre están al tanto de mi canal van a tener la última versión. Y aquí voy a hacer una pausa porque no traje un segundo celular. Listo, ahora sí, continuamos con el video. Me han prestado este celular, una sobrina, y lo que vamos a hacer primero es ir a nuestro WhatsApp normal, antes de activar el código QR del WhatsApp Plus. Entramos a nuestro WhatsApp normal, a los tres puntitos, y vamos a dispositivos vinculados. Vamos a vincular un dispositivo. Vamos a activar la huella. Recuerda que máximo puedes tener hasta cuatro WhatsApps vinculados. Ahora sí, voy al WhatsApp Plus, y voy a los tres puntitos del WhatsApp Plus, vincular con dispositivo adicional, me sale el código QR, chapo el celular que me prestaron, y procedo a tomarle la foto. Si tú tienes problemas para vincular tu WhatsApp Plus, recuerda que tengo un video exclusivo para ver cómo solucionas todos los casos de vinculación que tengas tú. Igual te lo dejo aquí arribita, míralo porque todos los que ven ese video solucionan su problema de vinculación. Y una vez que empieza la vinculación, este proceso puede demorar unos segundos dependiendo de cuánta información tengas en tu WhatsApp normal. En mi caso, como te digo, yo siempre te muestro mi WhatsApp normal, no te muestro un WhatsApp que nunca uso, y ese es el que estoy vinculando. Si en algún momento se te queda plantada esta pantalla, no te preocupes, solo sal del WhatsApp Plus, vuelve a entrar, y ya estaría completamente cargado tus contactos y tu lista de chats. Esperamos que termine el proceso de vinculación en ambos equipos, y ya podremos usar la última versión del WhatsApp Plus de AlexMods. Y AlexMods dijo la semana pasada que en pocos días saldría su versión definitiva, pero esta versión 17.76 no es su versión definitiva, él mismo lo ha dicho, es que esta versión es un adelanto con algunas correcciones que nos ha traído, porque muchos usuarios ya no podían usar la versión 17.70 porque figuraba que había expirado, pero su versión definitiva va a ser la versión 18, que sale dentro de pocos días, así que activen la campanita para que no se lo pierdan. Y ahora, he estado viendo que algunos me han estado consultando que los temas personalizados no cargan, una vez que lo descargas, solamente tenemos que ir a los tres puntitos, y vamos a la opción GB configuraciones, luego temas, y ahora cargar tema, no vayas a descargar, sino a cargar tema, descargas, y ahí están todos los temas que tú hayas descargado de mi página web, escoges cualquiera y ya se aplicó, así de simple, al toque no más, para que puedas tener el tema que más te guste, puedes descargar todos mis temas personalizados si quieres. Y mañana te estoy haciendo un video con todas las novedades, incluido el modo fantasma, también las configuraciones de privacidad, y mucho más. Y si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de tus mods de whatsapp favoritos. Se despide tu amigo José Matsu, que te vaya bonito, bye.